¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Palu y espero que todos les estén pasando muy bien. Hoy les tengo un video divertido y yo sé que les va a gustar, va a estar bien entretenido. Pero para esto voy a tener a dos invitadas que hace tiempo no hemos hecho un video juntas. Bueno, juntas las tres. Así que voy a llamar a la primera invitada, Penélope. ¡Hola chicos! Y por el otro lado, a Arilita. ¡Hola chicos! Aquí están mis dos hijas. Ellas ya tienen 8 y 10 años. No sé si se acuerdan, pero yo hacía videos con ellas juntas hace... Cuando ya estaba más chiquitita, sí me acuerdo. Me da un poco de nostalgia. No, Penélope, les quise enseñar tus babuchas antes de empezar. ¡Eseñales! ¡Estás bonita! ¡Miren las babuchas de Penélope. Es pie grande, Penélope. El video de hoy se va a tratar que mis hijas me van a ayudar. Bueno, Slash, tal vez me van a corregir la pronunciación de algunos nombres de las tiendas de aquí de Estados Unidos. Las tiendas más populares de aquí de Estados Unidos, ¿no? Yo pensaba que yo las pronunciaba súper bien, las decía súper bien, pero no. Al parecer mi pronunciación no era la correcta. Bueno, es que siempre voy a tener el acento. Entonces, ¿hoy día me van a ayudar a hacer ese video? ¡Sí! ¿Sí? Ajá. Penélope está muy sediente hoy día. Pero antes... ¡Unboxing de TeeBoo! ¡Toma otro! ¡Toma otro! ¡Toma otro! Nuestros amigos de TeeBoo nos mandaron todos estos paquetes que ahorita les vamos a abrir. A ver, Penélope, empieces tú primero. A ver, vamos a verla. Vamos a tener una alfombra. ¡Oh, no sé! Ya, es que uso para el puerto de ustedes. Tengo esto para... ¿Qué es para los panes? Para los panes. ¿Es como un molde para hacer sándwiches? Sí. ¿Ahora este qué es? No sé qué es. ¡Oh, esto! Mira, este es mío. Es mío. Miren, esta es una cajita para guardar sus joyitas, anillitos, cositas así cuando viajan. Está bien bonita. Pero esto... Para tus manos cuando están clavando tu cara... Te las pones en las muñecas de tus manos y eso evita que el agua se chorree por todos tus brazos. Esto es para mamás casuales. No, no, es para mis medios, es para mis medios, miren. Lo que les voy a enseñar ahorita Penny es para poner tu brazier en tus tapones, en la cómoda que tienes. Esto es para... Esto es como un diseño para ponerlo, para pegarlo en la pared. Son como unos peltitos para decorar. Esto es para gummy bears, tú puedes hacer gummy bears con un... Es un... Es un molde para hacer gummy bears, para hacer gomitas, gomitas. Está bien bonito. Y esto es un... Una luz. Esto es una cuchara... Este... Oh, mira, tal vez, mira. Está bien bonito. Esto es un cake. Este... Aquí es para... Es para ponerlo en el baño. Es un tapiz para el baño, nada más. Esto es para mi mamá. Para la cocina. Esto es para la sillón. Puedes ponerlo para los mangas de las sillones. Ok. Esto, miren, esto los había visto hace tiempo. Es para poner los zapatos. Es muy práctico y así ahorras espacio. Es para poner... No, es para poner tu maquillaje. Es para poner tu maquillaje. Miren, qué bonito que está. Miren, está súper bonito. Es para organizar todo tu maquillaje. Todas estas cosas de este... Timo. Timo es como Amazon, pero más... Más barato. Es más barato. Sí, más barato. Sí, definitivamente. Chicos, les voy a dejar los links de todos estos productos que me han mandado aquí en la descripción de este video. Y también un código, el cual lo pueden encontrar cuando se baje en la aplicación de Timo. Ok, les va a dar muchos descuentos. Vamos ahora a seguir con el... ¡Video! La primera palabra es... Estas chiquitas están comiendo por aquí uva y por aquí zanahorias. ¿Qué es? Yo siempre digo McDonald's. ¿Está bien? A ver, ¿cómo se dice? McDonald's. 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 El pato Donald. El pato Donald. Ok. Ok. McDonald's. McDonald's. Me suena a mí raro. McDonald's. ¿Por qué no le preguntamos a papá? ¿Estás segura que se pregunte así? McDonald's. ¿Cómo dice McDonald's? Ya. Ya. ¿Cómo dice papá? McDonald's. McDonald's. Oh, es que hay que decirlo más rápido. McDonald's. ¿No es cierto? Sí. Sí. La siguiente palabra es... Dollar Tree. ¿Está bien, Ariel? Dollar Tree. Dollar Tree. Dollar Tree. Ya. Dollar Tree. Ok. Bueno, aquí también hay Dollar Store. ¿Cuál es Dollar Tree el que está ahí? It's Dollar Tree. Oh, ok. Siempre he dicho, vamos al Dollar Store. Bueno, te pongo al Dollar Store. Pero creo que se llama Dollar Tree. La otra palabra es una de mis tiendas favoritas. Se llama Macy's. ¿Qué tal, Penny? ¿Lo dije bien? Macy's. Macy's. Ya, pues, Macy's. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. La siguiente palabra. H, H, N, M. ¿Está bien? ¿Cómo es? Español. Es H, H, N, M. H, N, M. H, N, M. You forgot a D. H, N, M. Oh. H, N, M. H, N, M. H, N, M. Yes. Ok. Sí. A ver, pero di rápido. A ver, ¿cómo dices rápido? Bueno. Tanto que dicen. A ver. H, N, M. H, N, M. H, N, M. Suena como H, N, M. H, N, M. H, N, H, N. H, N, H, N. Ven aquí de hecho ya. Es que se dan cuenta. Ellos hacen un énfasis en las consonantes. Por ejemplo, en, t, t. Quieren que pronunciemos la D. La D al final. Ok. La siguiente palabra es a Cosco. ¿Qué tal, Penny? Co. 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 Sco. Co. Sco. Co. 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 Sí. Ok. A ver, pero dilo tú. Pronúncialo. Pronúncialo. Co. 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 ¿Podemos ir a Cosco? ¿Podemos ir a Cosco? Sí. Ok. Muy bien. La siguiente, Penny, es TJ Max. T. T. J. J. Max. Mask. K. K. Max. Ok. TJ Mask. Max. Max. T. T. J. J. Max. TJ Mask. Max. Mask. 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 Max. TJ Max. TJ Max. Ok. La siguiente palabra es a Marshalls. A ver, Ariel. Marshalls. 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 Marshalls, sí. Marshalls. Marshalls. Ok. La siguiente palabra es Tom Goods. Muy bien. Muy bien, ¿está bien? Ok. La única, creo. No, you got Macy's, right? Oh, Macy's también. La siguiente palabra es Chifole. ¿Está bien? No, mamá. No. Es Chick-fil-ay. 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 Yes. Oh. There you go. Sí, mamá. Benny. Se me va a olvidar eso. Se me va a olvidar. Ok, el siguiente es una tienda, ¿qué se llama? Wall. Walmart. 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 ¿Está bien? Mert. Ya. Sí. Walmart. Dice dos. Walmart. Muy bien. La siguiente palabra se la voy a preguntar a Alex porque mis hijas no saben cómo se pronuncia. Ok. Chevron. 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 Yeah. Chevron. Ok. Esa es una estación de gas. Es Chevron. La siguiente palabra ya no es una tienda, pero yo la quería mencionar en este video porque yo creo que muchas de nosotras siempre hemos pronunciado mal esta palabra. Ketchup. Lo que echábamos, la salsa de tomate. Ketchup. ¿Cómo se pronuncia Ariel? No, 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 no pronuncias. A ver, ¿cómo pronuncias? Ketchup. 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 Oye, sí. Ketchup. Sí. Me suena raro a mí tantos años diciendo ketchup, 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 ketchup. Pero bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Aquí mis hijas se estaban moviendo por aquí y por allá. Estaban, estaban, se están derritiendo ahorita, se están derritiendo. No pueden estar en un lugar. Así son. Como pudieron ver, la pronunciación es casi similar ya, sino que ellas tienen pues su acento muy bien porque ellas hablan inglés, pero yo como hablo español siempre voy a tener ese acento, ese pequeño toque en las palabras. Pequeño, tú dices. Pequeño, pequeño, pequeño toque, sí. A ver, ahorita, en el siguiente video les voy a hacer pronunciar perro. 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 No pero, perro. 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 ¿Pedro? Perro. Perro. No, y así no se pronuncia. Perro. Perro. Si es que les gustó este video, denme un click en me gusta, no se olviden de compartirlo y también síganme en mis redes sociales por Instagram y por Instagram, ¿sí? Y bueno, a todos les deseo un bonito día, un fuerte abrazo y eso es todo. Chao, chao, chicos. Chao, chicos. Chao.